¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca anunció su primera baja, Fernando Navarro no seguirá en el club. Fernando Navarro es la primera baja oficial de los Diablos Rojos del Toluca. El club confirmó que el mediocampista de 34 años no tendrá continuidad en el proyecto de Renato Paiva para el arranque del torneo Clausura 2024. Navarro Moran, nacido en la Ciudad de México, llegó junto a Ignacio Ambriz en el torneo Apertura del 2022. Fueron prácticamente dos años los que Fernando militó en el Toluca, donde disputó 56 partidos oficiales y vio actividad en 2.371 minutos. Marcó dos goles y colaboró con siete asistencias. En el Apertura 2023 y con la llegada de otros refuerzos, Navarrito fue relegado a la banca estando presente en apenas cinco duelos. He terminado mi etapa como futbolista del Deportivo Toluca y no tengo más que agradecer a la institución comenzando con Don Valentín quien fue un dueño ejemplar que puso todo de su parte para que nosotros pudiéramos rendir a nuestro máximo potencial. Nos quedamos muy cerca pero al final no se logró el objetivo por el cual vine a este club, señaló Navarro. En este sentido, el medio se dijo agradecido por esta etapa. Agradezco a la directiva por la oportunidad de vestir esta camiseta y al staff por el excelente trato que recibí. A mis compañeros con quienes tuve la fortuna no solo de compartir vestidos y cancha, también una gran amistad que estoy seguro que seguirá más allá de los colores que defendamos. Tal como lo anticipó Paiva, serán muy pocas las modificaciones en la plantilla del Toluca que concluyó la Apertura 2023 y de igual manera serán pocos los refuerzos que llegarán para el siguiente semestre. Por otro lado, Carlos Alcedo negocia su rescisión de contrato con Cruz Azul. En Cruz Azul se siguen moviendo las aguas a la espera de la llegada del nuevo director técnico, Martina Anselmi y una de las salidas del equipo sería Carlos Alcedo y se dice que podría llegar a Toluca. Carlos Alcedo jugó su primer torneo con el Cruz Azul, procedente del FC Juárez, teniendo una actuación de regular a mala porque a pesar de que estuvo 15 juegos como titular, no convenció del todo con sus actuaciones. Durante el torneo hubo errores claves de Carlos Alcedo que le costaron puntos a Cruz Azul que quedó en el lugar 16 de la tabla. El club Chivas y el deportivo Toluca están tras los servicios del defensor de Cruz Azul, Carlos Alcedo. El zaguero central se dice está negociando su salida del equipo por problemas personales, buscando en donde continuar su carrera, que ha sido muy inestable hasta ahora. Se habla del club Chivas como su principal opción, pero también se ha puesto en fila el deportivo Toluca, quien bajo la dirección técnica del portugués Renato Paiva quiere renovar al equipo. Otra opción es que el defensa regrese a la mejor League Soccer de los Estados Unidos, donde ha dejado un buen historial. Por último, Jean Fernández y la posibilidad de ir a un club mexicano. El arquero de Cerro Porteño, Jean Fernández, podría continuar su carrera en el fútbol mexicano en la temporada 2024, mientras el ciclón ya analiza un posible reemplazante. El arquero brasileño, Jean Fernández, podría dejar Cerro Porteño para continuar su carrera en el Cruz Azul de México o Toluca en caso de que Wobulpi se vaya con los cementeros, según la información del periodista de ABC, Juanma Figueredo. A pesar de tener contrato hasta el 2025 con el ciclón y una cláusula que rondaría los 2 millones de dólares, la máquina cementera estaría interesada en el futbolista de 28 años, aunque por el momento no existe oferta formal. A finales de octubre de este año, el portero estuvo inmerso en conflictos con la directiva por cuestiones conductuales, que lo regalaron de partidos importantes, entre ellos un superclásico ante Olimpia.